Y esta también, sí, pero con las tijeras, no con la mano. Ah, se ha dicho con la mano. El viento, no sé para qué sirve. Y después, el lecho este, este no. De otra clase. Poder, digamos, compartir. O sea que se le puede sacar una cantidad de valores psicopedagógicos que motiven a la persona mayor. A que el alumno racionalice, piense, reflexione. Porque claro, las cuatro indicaciones que yo te he dado. De ahí nace casi una religiosidad. Una especie de hermandad, de servicio, de... Mira, te contaré mi anécdota personal. Ahí está la horta, coge aire y canta. ¡Yuuuuaueiii! ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? Sinta dolce, que suona también. Volare, volare. Ooooooooh. Cantare. La condencia trebala. Esto es lo que lo... 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 Lo sierra. Lo sierra. Esta. Esto es lo que tiene que desraer. Y luego ya... Despeja. Sí, 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 sí. Descés igual. Descés igual. Descés igual. Descés aquí. ¿Puedea? Ah! ¡No! Desde... Deja. No. Deja. 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 Vengan acá. A las verdes y a las maduras, por tanto les vamos a adores eso, y lo tal no tal, las cadenas solo, digamos, la firma es tu cadena. Por lo tanto ese método es tremendamente social, social, alcanzable por todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!